Buenos días, estamos estudiando la lección 3, Poder en Pentecostés. Hoy nos toca estudiar el tema 3, que dice, Buscando lo Genuino. La pregunta es, ¿explica la diferencia entre la situación superficial y casi religiosa y el genuino relacionamiento dirigido por el Espíritu Santo? Mateo 7, versículo 15, dice, Guardad los versos, profetas, que ven a vosotros vestidos de ovejas, y por dentro son lopos, rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Se cosechan uvas de los espinos, o higo de los abrujos, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol maleado da malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni árbol maleado dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto se corta y se echa en el fuego. Así por sus frutos los conoceréis. En Salmo 77, versículo 6, dice, De noche me acordaba de mis canciones, y meditaba en mi corazón, y mi espíritu en que iría. Entonces, aquí tenemos dos maneras de nosotros entender esta pregunta. La primera dice que nosotros tenemos que ser genuinos, prestar un culto a Dios, racional. Nosotros tenemos que usar nuestro sentimiento, eso sí, pero también tenemos que usar la razón. El texto inspirado dice que el fanatismo, la falta, agitación, el falso hablar en línguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en las iglesias, y algunos han sido engañados. Entonces, esto no es un fruto bueno. A Dios le gustan las cosas en orden. El culto con las reuniones, con solidaridad, y que nosotros escadrillemos nuestro corazón. Porque a Dios le gustan las cosas que sean buenas para nosotros, que nos van a edificar, nos llevaran más cerca de Él. Y en las reuniones donde tienen esos ruidos, donde hay fanatismo, falsa agitación, el espíritu de Dios no se puede estar allí. Porque es una cosa momentánea. Una vez desaparecida la sensación fugaz de la felicidad, descende más bajo que antes de la reunión, porque su felicidad no proviene de la debida fuente. Pero cuando nosotros hacemos las cosas como Dios nos pide, como dice el Salmo 77, versículo 6 que leemos, que nosotros escadrillemos nuestro corazón para ver lo que tiene de bueno, lo que tiene de malo. Y nosotros vamos cambiando, vamos buscando más a Dios, el Espíritu Santo, y entendiendo lo que necesitamos hacer para estar bien. Es eso que Dios requiere de nosotros. Que el Espíritu Santo hace la obra por compartir nosotros. No momentáneamente, hacemos apenas por el momento, por la emoción, no la razón. Aprendemos a conocer a nosotros mismos. Y con fervor y profunda humildad, nosotros se esforzamos por aprender de Cristo. La pregunta B dice, ¿qué identifica claramente a los verdaderos seguidores de Cristo en este mundo? Entonces, Santiago 2, 18 dice, Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y de Alta 5, 6 dice, Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué identifica claramente a los verdaderos seguidores de Cristo? Y estos textos no dejan dudas. El verdadero cristiano dice en los textos que leemos que obra por el amor. Tenemos que tener fe, sí, pero nuestra fe nos hace hacer cosas buenas, cosas que nos van a llevar al cielo, acerca de Dios, y que estén en conformidad con la palabra de Dios. Porque debemos mostrar nuestra fe por nuestras obras, en qué creemos, a quién seguimos. Jesús era perfecto, tenía un carácter perfecto. Si nosotros lo seguimos, tenemos que tener su carácter. Y para eso tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y debemos hacer nuestra parte, obrar. Y como nosotros estudiamos en la pregunta anterior, por sus frutos los conoceréis. Entonces, nuestras obras son nuestro fruto, nuestro carácter. Lo que nosotros tenemos en lo más íntimos. Y eso debe ser nuestra preocupación. Amar a las personas, amar a Dios, buscar la obediencia de lo que Dios pide en su palabra, y aperfeccionar su carácter cada día. Porque si hoy yo lo hago, y mañana no, yo voy a perder todo. Cada día, yo tengo que andar con Dios, y permitir que el Espíritu Santo me guíe. Dar fruto bueno, y permitir que el Espíritu Santo me transforme, a semejanza de Jesús. Amén. Mañana estudaremos el tema 4. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!